Oye, vamos con Adrián Marcelo, que otra vez lo cancelaron. Otra vez. Va de nuevo. Y ahora fue en la Ciudad de México, lanzaron este comunicado, que si puedes leerte, será de gran ayuda. A ver, dice el comunicado oficial, el Pepsi Center, nuestro compromiso con la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas es inquebrantable. Reafirmamos que nuestro propósito será siempre brindar una experiencia positiva, segura en todos los espectáculos que se presenten en nuestro recinto por tal motivo, el show Hermanos de Leche, programado para el próximo mes, será cancelado. Agradecemos a todos los fans su comprensión y lamentamos los inconvenientes. Pues esto hizo arder las redes sociales. Obviamente a los fans de Adrián Marcelo, pues no están de acuerdo. De hecho, se habla ya ahorita también hay el run run en Monterrey, que también en Monterrey lo van a cancelar. ¿Tú crees? Pues en Monterrey se había llenado. No, también lo van a cancelar. También. Este es el rumor porque ya hay organizaciones que protegen a la mujer, que están manifestándose en contra de que este show se presente. Entonces es muy probable que esté en Monterrey también vaya a suceder. Ese es el rumor ahorita en el en el entre periodistas de allá de la Sultana del Norte. Ahora Iván Lamole, que está obviamente involucrado en el tema, aunque él no es el acusado principal porque esto viene de la del comportamiento. Esto se deriva del comportamiento de Adrián Marcelo en la Casa de los Famosos. Lamole no estuvo ahí, pero Iván Lamole habló a través de X y escribió. Acuérdense que vivimos en un país donde no le exigimos al político, le exigimos al comediante para que cambie el rumbo de estas cosas. Te quiero mucho, México. Ah, que le baje a ver ahí, que le baje. No le exigimos al comediante. Te digo, no le exigimos al gobierno, pero tampoco al comediante, que no. Y a nadie le exigimos. No le exigimos a nadie. Iván Lamole, cómo se me antojó una Pepsi bien helada. Iván Lamole, cancelados por todos lados. No le exigimos a algún país primermundista que nos dé la oportunidad de trabajar porque en México no existe la libre expresión. Pues en Estados Unidos hay chamba para todos. Pues sí, en Estados Unidos hay comediantes superácidos, hablando del presidente sin problema alguno, hablando de todo tipo de temas sin problema alguno. Acá también dice Chumel Torres. Híjole, a ver este cómo lo censuramos. Dice, hinches mamilas, qué pecs. Lo mismo me pasó en varios venues, pero morena, en mi gira del año pasado, chingao, güey, en lo que pueda apoyar andamos al, ajá, ajá, carnal. O sea, que se me hace que quiere, se me hace que quiere hacer alguna colaboración o algo ahí. Pues algo así, porque mira, Adrián le contestó. Adrián le dijo, te queremos, Chumi. Eres la hostia, hermano. Gracias por todo. Por todo, güey. Ok, entonces ahí está. Yo vi el otro día una publicación de un video de Chumel, de Radio Fórmula, donde él cuestionaba esta, esta, esa cosa del Congreso, donde en el Congreso, pues están también enojados con el programa. Y entonces él decía, dice, es que está muy bien todo lo que dicen. Nada más que no, no lo individualicen de que solo en la casa de los famosos ocurre. O sea, defiendan a las mujeres en general. Es que si nos vamos caso por caso, bueno, en este país hay para. Y decía Chumi, decía Chumi, o sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que están diciendo, solo que pongámoslo en perspectiva general, en perspectiva de que todo mundo, no solamente Gala. No se cuelguen al tema del momento. No solamente Gala merece que se defiendan sus derechos, también lo merecen todas las mujeres a lo que se dediquen. Simplemente, ¿no? Entonces esa parte se me hace que está muy bien dicha por parte de Chumel. Él, pues, está apoyando a su gremio, lo cual no muchos están haciendo ahorita. Muchos, muchos de su gremio están. Qué bonito está la pared, ¿verdad? Por otro lado. Sí, ¿por qué? Porque no les conviene ponerse en la mira. Porque si hay otra cosa que también es una realidad. Adrián Marcelo y la Mole no serían los únicos shows que podrían cuestionarse. Hay más shows y hay más casos, ¿no? Este, de algunos que como que se cayeron, se callaron y como que, por ejemplo, Mauricio Nieto, ¿no? Mauricio Nieto también estuvo acusado de cosas muy graves respecto a la violencia de género. Y finalmente hoy está en Televisa en Me Caigo de Risa y está dando stand-up. Entonces, sí creo que no es el único personaje. Si les va a incomodar ese tipo de humor, pues podrían investigar a otros también, ¿no? Y sí, y sí, y que está un poco relacionado. Pero bueno, el Pepsi Center tomó su decisión y la gente que compró un boleto, que nos ven CDMX, que compró un boleto, vayan por su reembolso porque, pues, por el momento no se va a presentar. No va a haber leche, pura Pepsi. Adrián Marcelo lo vetan por expresar sus pensamientos, dice, sin llevarlos. ¿Qué? Ay, se me fue. Al ser ejecutados y lo vetan. Ay, no, bueno. Ruth, terrazas. A ver, por lo que entiendo, ataca a Gala, ¿no? Ajá. Esa parte yo no la voy a entender nunca. O sea, ¿defiendes a una persona y atacas a otra? Ah, no entiendo, pero bueno. Entonces, es un tema muy delicado. Es un tema donde no nos vamos a poner de acuerdo. Parece que cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su punto de vista, lo cual está bien. Cada quien tiene derecho de comprar el boleto en donde le dé la gana o no. Ajá. Pero pues aquí el hecho está en que el Pepsi Center, lugar privado, porque no es un lugar público, tomó la decisión de que no se presente. ¿Estás de acuerdo en la cancelación de Adrián Marcelo en la Ciudad de México? Sí que se quede sin trabajo, dice la opción. Ah, y es la que ganó 70 por ciento. Y no estoy de acuerdo, dice el 30 por ciento, casi dos mil votos. Ahora, creo también, como analizando ya toda la situación, creo que lo que no le está ayudando a Adrián es el silencio. O sea, me parece que han pasado tantos días y no hemos visto una disculpa pública y no hemos visto un video de arrepentimiento. Esto genera que el público todavía está enojado con él y exigen a los lugares, exigen a las autoridades que no se presente, que no siga. Porque su silencio nos hace saber que no está arrepentido de lo hecho en la casa de los famosos. Obvio. Entonces creo que mientras él no hable y mientras él no dé un discurso que a la opinión pública le convenza, van a seguir pidiendo su cancelación definitivamente. Ahora vamos con René Franco. Vamos con René Franco y este y Pepillo Origel que están en pleito. Y es que desde hace un tiempo, cuando René está en las galas, su forma de sentarse se ha cuestionado mucho de que si se le ven sus partes o no se le ven sus partes. No que si se ve un bulto, no se ve un bulto. Ese es un tema curioso, pero es un tema muy bizarro, pero es un tema en redes sociales. Y entonces el que apoyó un poco esta cuestión fue Juan José Origel. O sea, Juan José Origel se encargó a través de sus redes sociales de subir una imagen de René señalando esto que yo les estoy comentando. Y entonces René Franco le dijo en las redes sociales. Me dicen que Pepillo Origel anda obsesionado con mi querido Pepillo. Aquí hay más para tu colección. Y le está poniendo la foto de su pack. Exactamente. Y este. Y Pepillo dijo. Y entonces Pepillo dice. No, para la siguiente te pongas truzas, mi querido René. Aunque para algunos seguidores el comentario fue tomado en broma, pues parece que a René no le simpatizó tanto. Después lo analizaron en el programa de Pepillo y Marta Figueroa. Y ahí dijeron que qué vulgar, que qué es eso, que cómo se atrevía. Y entonces dijo él con toda esa panza. Siéntate bien, cruza la pierna o ponte unos boxers. Fue lo que dijo Origel. Por su parte, Marta Figueroa también se tumbó las críticas hacia René comentando que este tipo de respuestas no eran nuevas en el ámbito televisivo. Incluso reveló que en una ocasión René habría incomodado a la conductora sin teorías con comentarios inapropiados en el set de la casa de los famosos. A ver, yo creo que si Pepillo se metió al chisme, pues si se subes, te ríes, te llevas. Sí, o sea, tampoco creo que es una santa paloma y que el comentario era una bromita. O sea, te estás metiendo con el cuerpo de una persona y si enseña o no enseña, si se le ve o no se le ve. Es cierto, fíjate, no me había puesto a pensar en eso. Sí, entonces, porque después se hace el indignado. Es como de los que avientan la piedra y después, ay, no, es como esa tía que llega y te dice algo incómodo, le respondes y le dice. Y se hace la ofendida. Pero cero es mi sobrino. A ver, tía. A ver, ¿quién arrancó esto, tía? Entonces, Pepillo es como esa tía. Ajá. Chingaquerito, como decimos en México, ¿no? Que avienta el comentario, pero al final luego se indigna, ¿no? Entonces, yo creo que el comentario fue feo. La respuesta fue todavía peor. Entonces, pero aparte, pues, sabía con quién se estaba metiendo. No sabía, no se estaba metiendo con David Cepeda, que es un caballero, ¿no? Sabía que René. Claro, claro. O sea, otros a lo mejor lo dejan pasar y dicen, ay, Pepillo. Que buen demencia, es Pepillo. Ya, bueno, Pepillo, ok. Sí, pero René, pues, no se iba a quedar callado. Porque no es la primera vez que Pepillo. Porque aparte es un comunicado. Sí, Pepillo no es la primera vez que hace esto. Antes, en su programa, tenían una sección de cuando pasaban, que si fulano ya le publicaron su foto personal, que decía al otro, y entonces se burlaba y hacía chistes y hacía referencias. O sea, no es la primera vez que Pepillo habla de las partes de un personaje público. Nada más que es la primera vez que le responden. Bueno, tampoco es la primera vez que se meten broncas, Flor Rubio. Sí, exacto. Sí, sí, es que es lo mismo. Ahí también lo aplicó. Ahí también fue la tía incómoda que luego se indigna. Sí, la tía Olga y la tía Rita. Y que, por cierto, hoy es cumpleaños de David Cepeda, 19 de septiembre. ¡Órale! ¿Qué signo es? Libra. Libra. Libra, ¿qué no son de octubre? Ay, no, sí es cierto, Virgo. Todavía Virgo, sí es cierto. No, o sea, no, espérate. Los, este, Libra empieza a partir del 21, 22 de este mes. Pero estamos a 19. Pues por eso estamos a 19, estamos a dos días de que empiecen los Libra. Pero no es Virgo Cepeda. Ok, está bien. ¿Qué más? Está bien. Pepillo, Pepillo se fijan en esas cosas porque será, dice Juanito. Pues fue todo el mundo, todo el mundo le echó un montón al buen René, nomás que a Pepillo sí le contestó. Sí, no fue el único. No, 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 en las redes sociales había muchísimos mensajes respecto a ese tema, ¿no? Y también le pasa al borrego. El borrego Nava. Ajá, a los dos. No sé, yo creo que tiene que ver el sillón, tipo de sillón, porque si le pasa a los dos, tiene que ver a lo mejor con que el cuerpo se queda de una forma. Sí, yo voy a ese sillón también ahí. Sí, seguro. Sí, porque por lo que veo es... Pero ¿quién más se ha sentado ahí? Es que de hombres, ¿Augalde? Y también le pasa a uno. No sé, no sé si augalde. Pero al borrego y a René, pues ahí van muy poquitos a sentar. Por ejemplo, Nicola Porchela, pero Nicola se sienta como... De piernita cruzada. Ok. Y entonces ahí ya no hay posibilidad de que pase lo mismo. El problema es que ellos se sientan como con las piernas muy abiertas. Ajá. ¿No? Sí, como que se acomodan con las piernas abiertas y eso genera... A cierta... Ese tipo de toma. A cierta... Peso, ya no puedes cerrar las piernas. Ajá. Pero yo no... O es muy difícil. O sea, yo no veo mal, o sea, ¿me entiendes? O sea, tampoco es como... Es como la gente que ve mal que a los hombres se les marque el pesón. ¿Y qué? ¿Y qué tiene de mal? Sí. 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 O sea, yo me acuerdo que una vez en el trabajo, en un trabajo, un compañero me hizo sentir súper mal porque trajeron yo una playera blanca y se me veían y me dijo una cosa muy desagradable y es horrible. O sea, yo no le veo, pues es el cuerpo. No, no, yo no veo que es un problema. Pues es que la maldad está en la interpretación de cada quien. De hecho, exacto. Puede haber, o sea, hay desnudos muy bonitos, muy artísticos y hay gente que lo puede ver y decir, ay, qué cochina. Ajá. O sea, es el cuerpo de ellos, te digo, el sentado les da esa posición. Pero aparte es René, o sea, Caimal. Entonces le van a buscar hasta que le encuentren y ahí se les puso, no de pechito, sino de... Ajá, exacto. Sí, como ellos se están criticando, entonces... Ajá, entonces mira tú cómo te sentaste. Sí, exacto. Pero tampoco es un problema. O sea, me parece que ni siquiera tendría que ser tema, pero Pepillo lo volvió un tema al enfrentarse dos periodistas por el que se le ve algo ahí. Pues si tiene, pues se le va a ver. Se te va a ver lo que tienes, punto. Si se sienta Pepillo también se le verán. Pues en una de esas, sí, sí, nada más que está vetado en la Casa de los Famosos y no va a ir nunca. ¿A poco está vetado? Sí, ¿y él dijo? ¿Qué dijo? Que estaba vetado por un asistente de Rosa María Noguero que no lo quiere. Pues bueno, pues yo insisto, sí, o sea, si se te, sí, ¿cómo se dice? Se te va a ver lo que tienes, punto. O sea, y creo que nos escandalizamos más y creo que es que Pepillo, te lo juro, perdón, es la tía Evangelina de Cadenas de Amargura. O sea, es... ¿Cómo se le ve? Ponte calzones. ¿Y cómo sabe si no trae? A lo mejor si trae, ¿cómo se le ve algo ahí? No lo puede evitar. Pues sí, pero es... Te ponga falso. La tía Evangelina. Oigan, vamos con Rocío Vangel. ¿Qué es el candado? ¿Qué es eso? No, estoy tratando de pensar qué es eso. ¿Va a ver otra vez? El que se haga el candado. Ah, pues quieren el cruzada de pierna, yo creo, ¿no? Supongo. Ahorita que tú preguntabas a quién es el... Por ejemplo, yo he visto que tanto Poncho de Nigris como a Nicola Porchela se cruzan de piernita cada que van en esos sillones. Pues lo que pasa es que ellos se ven en la cámara o se ven en el espejo o algo así y hasta que no se ven perfectos dicen, ay, yo voy. Son muy críticos. Yo veo, o sea, por ejemplo, otra pasaron un truco de Poncho de Nigris que el saco no le había quedado grande. Ajá. Y entonces estaba alguien detrás poniéndole un... como un broche. Entonces tú lo veías a cuadro, lo veías perfecto aquí con su... con su este... con su traje, al... aceñido al cuerpo y en realidad atrás tenía un truco. Ok, truco es el candado, ya me dijeron que es lo que hacen pues las drag queens para... Ah, ya. Pero es que no nos deberíamos de... no deberíamos de escandalizarnos porque a alguien se le vio una parte de su cuerpo, perdón. Creo que no, no debería de pasar. Pero bueno, somos las tías evangelinas. Bueno, pero en la televisión sí hay que cuidar esos detalles. Hay muchas señoras que sí se están sintiendo así como que hay que... Sí. Y molesta, hay cosas que sí molestan. Pero tampoco es indignante. No es indignante, pero sí molesta. Entonces, para eso, para algo se inventó la ropa, ¿no? Para cubrir ciertas cosas. Por la casa de los famosos, más bien de Endemol. Ayer platicábamos y causó mucha controversia y muchos lo retomaron. Todo lo que se conversó aquí de Kiren Miretz, ¿no? De esta ejecutiva productora que, la verdad, hay unas historias del terror de ella al interior de Endemol. De cómo habla mal de Rosa María Noguerón. Muchas cosas muy desagradables. Me enteré de un chisme. Ahí te va. Resulta que ya sé por qué hay tanto pleito entre Endemol y Rosa María Noguerón. Ahí te va. Rosa María Noguerón estuvo en un cargo de productora ejecutiva dentro de la temporada de Laura Bosch. ¿Ok? Telemundo. En Telemundo. Y ahí trabaja con Pablo Alonso, ¿no? Que es uno de los pilares también de Endemol. Y Pablo Alonso la corre. ¿Ok? Correó a Rosa María Noguerón. Ya Rosa María no entra a la de Pati Navidad, que justo es donde entra Kiren Miretz. Y entonces deja tú, la corrió, sin saber las vueltas que da la vida, que en la temporada de México, Rosa María Noguerón sería la representante de Televisa en la casa de los famosos. Por eso, cuando se reencuentran, traen ese odio de tú me corriste, perre. Ah, yo te corrí también. Y aquí volviste, desgraciado. Traen pique desde la corrida de Telemundo. O sea, la corrieron en Telemundo. Este, el mismo ejecutivo del que estoy hablando. Y con el que le toca hoy hacer equipo. Por eso es que hay problemas, ¿no? Ahora, lo extraño, y esa es una cosa que me parece hasta una burla, porque hay tantas historias de lo que está pasando al interior de Endemol. Por ejemplo, me platicaron que en la temporada pasada, Mauricio Garza y Cecilia Galeano pidieron que les quitaran a Ignacio Greco. Que porque era muy grosero, porque hacía muchas cosas muy feas, era un horror trabajar con él. Finalmente Endemol no hizo caso y dijeron, no, pues se aguanta. Se queda. Ignacio Greco sigue ahí, porque Ignacio Greco es amigo de toda la vida de Pablo Alonso. Son argentinos los dos. Y se conocen desde jóvenes, desde muy chavos, muy chavitos. Entonces, por eso se llevan tan bien, ¿no? Y entonces, a mí lo que me dicen, que tanto a Pablo Alonso como Ignacio Greco, como quieren mirar, hacen un ambiente laboral muy tóxico. Hay mucho acoso laboral. O sea, hay mucho, le llaman mobbing ahora, ¿no? En vez de bullying, es mobbing, ¿no? Cuando es acoso laboral, viven cosas muy fuertes al interior de Endemol los trabajadores mal pagados, pero despreciados, pero cosas muy feas, muy desagradables. Pero ahí les va la mayor burla del mundo mundial. Es que sí, esto a mí, la verdad, sí me da risa, pero risa de esas risas incómodas, ¿no? Ya que el 28 de mayo, tienen que escuchar esto, el 28 de mayo del 2024, por segundo año consecutivo, Endemol Shine ha sido certificada y clasificada como una de las mejores empresas para trabajar en México. A pesar de todo. Bueno, entonces, eso te dice que esos premios o esos reconocimientos son una burla porque, pues, si esa empresa está demostrando lo contrario, ¿cómo serán todas las que tienen la calificación? Sí, o sea, ¿cómo puedes decir que esta empresa, cuando seguramente no entrevistaron a los, este, ¿cómo se dice? A los trabajadores. O sea, lo hicieron por compadrazgo o algo. Yo creo que deberían de quitarles la certificación. Sí, tendrían que quitárselas por estas historias del terror. Pregunten a Cecilia Galeano y a Mauricio Garza. Este, por todo lo que han pasado, además de muchos de los que hoy trabajan ahí, viven un infierno diario, literal, no estoy exagerando. Créanme que no exagero, ¿eh? Es loco, lo que les estoy diciendo es, porque aparte yo ya lo revisé por varios ángulos, por varias fuentes. Entonces, es algo que parece burla, parece chiste, pero no es. Endemol, según certificada, como una de las mejores empresas para laborar en México, pero, pues, no hay nada más lejano que eso, ¿eh? Y ni modo. Elvia Corte, muchas gracias por su super chat. ¡Élale! Guapo, guapos. Gracias a Berna Berna, que estuvo con los actores del Ángel de Aurora, me mandó un video, Nubia Martí, saludando. Sí lo vi, sí vi las fotos. Oye, estuvo bueno eso, ¿no? Berna Berna, con el Ángel de Aurora, qué padre. Sí, sí, yo también lo vi. Se tomó foto con Jorge Salinas, con Natalia Esperón, y con Marisol del Olmo. Marisol del Olmo. Con casi todo el elenco. Era una, yo lo publiqué en mi Instagram de telenovelas, era una boda del personaje de José Pablo Minor. Sí. En una iglesia de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Ahí andaba el buen Berna Berna, qué bueno que consiguió ese saludo. Y él demasiado dice, sí que cancelen a Adrián Marcelo en la CDMX, pero no para que se quede sin trabajo, sino para que construya, se deconstruya y replantee la fórmula. Sí, correcto, demasiado. Creo que justo lo que decía yo, lo que sucede es que le van a seguir sumando cancelaciones si no sale y con un video serio, ¿no? Reconoce que se equivocó, aunque a lo mejor en el fondo no lo piense, pero como imagen pública es lo que necesita. Pero es que salen sin reconocer nada. Mira, Ricardo Peralta no reconoce que la regó, Ciancho no reconoce que la regó, Adrián Marcelo ha estado callado desde que salió. Lo que pasa es que la característica de todos ellos, los que mencionaste, es la soberbia. Ellos entraron con mucha confianza de vamos a ganar, somos los mejores. Apuesto que todavía no entienden qué pasó y lo que pasó es que mostraron su verdadera personalidad. No, yo creo que lo van a entender. Los daños postraumáticos de haber estado ahí. Con la billetera, como le está pasando a Adrián Marcelo. Y con los meses y con terapia y con golpes de vida, ¿no? Con lo que a lo que se van a ir enfrentando, ¿no? Pues es que imagínate, entraron que también pobres, ¿no? Entran con la expectativa de voy a ser la nueva Wendy en popularidad y salen siendo Sergio Andrade. Sí, 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 claro. Sí, por ejemplo, la temporada pasada, el que dice que le afectó muchísimo lo que se decía públicamente era Jorge Loza. O sea, Jorge Loza dice que para él, lo estaba comentando en un podcast, que para él lo que pasó después es lo más duro. Porque cuando quedó libre se encontró sin trabajo, con fama de chichifo, con fama de tramposo. Y eso no le ayudó, porque eso no ayuda a nadie. No, ¿cómo? Felipe Rubio nos manda Superchat. Pues todo ese ambiente laboral tóxico de Endemol se refleja en la pantalla. Un desastre del show, a mi punto de vista. Se refleja en tanta fraude, tanta trampa, ¿no? Pero aparte, tú dijiste ayer algo cierto. Lo más interesante pasa detrás de cámaras. Ahorita que está tan aburrida la casa, lo interesante sería ver qué es todo el desastre que trae atrás. Las cámaras hacia atrás y va a estar más entretenido. Imagínate que nos mostraran las negociaciones con los abogados de Adrián Marcelo, ¿no? Este, las visitas al psicólogo de los expulsados. ¿A dónde fue Arad cuando se enojó casi le da el trama faz? Sí, o sea, lo interesante está detrás de cámaras. Ahorita ya, frente a cámaras, está Arre. Sí, ahorita ya está como que. Si quiero dormir un rato, la aprendo. Sí, está aburrido. Y órale, llégale al arronquido. Ahorita vamos a hablar de las combinaciones de anoche. Sí, claro. Hoy hablemos de Paola, de Paola Rojas, que pues se va, se fue, se llamaba. Pero antes de eso, antes de eso, aquí hay alguien que les quiere decir algo. Paola Rojas, pues ya, es nuestro último reto fuerte del año. Son dos meses intensos, son cuatro tipos de alimentación diferentes para que tú puedas decidir y te des cuenta cuál es el que más te funciona. Aquí la meta es adelgazar, bajar de peso, bajar la panza. No queremos enfermarnos, no queremos tener la enfermedad de obesidad si podemos prevenirla. Y si ya la tienes, es tiempo de que gires y cambies la historia y cambies la narrativa, porque la historia de que alguien está muy gordo y así se muere, ya se contó. Sé la diferencia. Ahorita, atrévete, reto, adiós, lonja, mix. Ocho semanas intensas y las dietas te sirven hasta para seis meses. Mándame WhatsApp, porfa, ya de una vez por todas. Hazlo ahorita. Mándame WhatsApp. Ahí está el WhatsApp de Loyuki de la Nutrición, 5551-03-8721, 5551-03-8721. Lo dejaremos un ratito más para que la gente que no lo alcanza todavía a anotar lo pueda hacer. ¿Te parece? Me parece perfecto y qué padre, ¿no? Porque dice, son dos meses, pero te sirve para seis meses. Sí, pues aparte, de alguna manera les está ya dando el camino. Ajá. No, él les da el camino a nuestros baldilludos. Oigan, vamos entonces a la siguiente.